Los estudiantes marcharon sobre estas llamas en medio de una gran concurrencia. Este es el momento en el que un batallón escolar de la institución educativa San Ramón marcha sobre el fuego en el centro de la ciudad de Cajamarca. En las imágenes se observa a dos personas delante de los escolares. Uno se encarga de echar combustible sobre la pista, mientras que el otro es el responsable de prender el fuego. Este peligroso acto pudo acabar en una tragedia. Los zapatos de algunos estudiantes se prendieron, pero afortunadamente las llamas se apagaron durante la marcha. La actividad fue parte de la conmemoración de los 142 años de la Batalla de San Pablo. Una de las acciones militares de la campaña de la breña en el marco de la guerra del Pacífico. La directora del mencionado colegio emblemático señaló que desconocía de los hechos. No ha sido parte del programa oficial nunca, en ningún momento nosotros tuvimos esa idea, sino nosotros por lo menos hubiéramos previsto quitar a las personas, quitar a la gente. El director de gestión pedagógica de la UGEL Cajamarca también se pronunció sobre este caso. Las instituciones educativas como la de San Ramón han realizado su actividad de manera muy interna y ellos pues lógicamente tienen toda la responsabilidad de los actos que se puedan desarrollar. En el evento estuvieron presentes profesores y padres de familia quienes grabaron el desfile. El Ministerio de Educación rechazó este tipo de prácticas que representan un riesgo para la vida e integridad física de los estudiantes. Además detallaron que coordinan con las autoridades de Cajamarca para velar por el estricto cumplimiento de las normas y los protocolos establecidos. 8 y 34 vamos con otras noticias.